Tena porque mapas y araña están en peligro, entonces usted tiene que tardar lo menos posible, ¿vale? Y el circuito es este. ¿Cómo? Sí, sí. Pues este va a ser más corto, creo. Uno de dos. Y ahora uno de estos. A ver lo que hace esto, ¿vale? Espérate. Otro aquí, luego un motorcico. ¿Motorcico? Un motorcico. Esto va a tardar tres segundos en hacerla. A ver qué hace esto, ¿vale? Yo no sé muy bien lo que hace. Este lo junta aquí, luego este lo pone en el motor. ¿Se ocurre lo que hace esto o no? Ajá. Claro, abrir la puerta, pero espérate. Ya está, gira en un sentido o en otro, pero si hacéis clic aquí, lo para. Zzzz. Y aquí está conectado, aquí está desconectado. Lo para. Y aquí da la vuelta para el otro lado y si le da aquí, no se para, ¿por qué no se para? Ah, porque está puesto para acá, ahora. ¿Vale? Entonces un circuito que gira en un lado, en un sentido, en otro, y tiene dos botones. Uno va a pararlo en un sentido y otro va a pararlo en el otro. Dice que es la puerta de un garaje. ¿Sí o no? Puede ser.